Bueno, pues hay que entender, y Gustavo Madero tiene que entender que ya pasó su tiempo como dirigente, en su momento cuando él era dirigente aquí en el Senado y a ustedes les tocó verlo, hubo también algunos grupos que buscaban llevarle la contraria a su participación y a su legítimo liderazgo sobre un grupo parlamentario, él como dirigente, pues ahora lo mismo, pues hubo en ese momento un grupo del cual yo formé parte de senadores que le dimos ese respaldo institucional al dirigente, precisamente es como se mantiene la unidad de un partido, pues ahora yo nomás le pediría lo mismo a Gustavo Madero, que se acuerde de cuando él fue dirigente, contó con senadores y con diputados que aunque no estuviéramos de acuerdo con sus posiciones, lo respaldábamos como dirigente, pues ahora le pedimos lo mismo, son los tiempos de Ricardo Anaya y damos todo nuestro respaldo a las decisiones de Ricardo Anaya, yo creo que el país vive momentos difíciles, se enfrenta a una crisis económica y política, yo me centro en lo económico y pues necesita a un pan fuerte, México necesita a un pan fuerte unido como partido de oposición para que dé certidumbre en estos momentos de incertidumbre y eso es lo que yo te podría decir al respecto. ¿Él tomó decisiones como quitar al senador Cordero sin conductar? Pues es facultad de él, es una facultad del presidente, por eso los grupos parlamentarios son de un partido, es el grupo parlamentario del PAN, en el Senado, en la Cámara de Diputados y hay un sistema PAN, todos trabajamos como equipo y en ese sentido pues debemos dejar a un lado los intereses particulares y las ambiciones personales, por eso damos y aquí pues estamos unidos todos los senadores en respaldo a nuestro dirigente Ricardo Anaya. ¿Y este señor Murguía, si alguien lo conoce, si hay confianza en él? Bueno, mira, ya las decisiones que se están tomando en la Cámara de Diputados son de la Cámara de Diputados, nosotros aquí nos dedicamos a nuestro grupo parlamentario en el Senado y debo decirles que vivimos momentos, ahorita después de la reunión plenaria, muy duros, en la semana ustedes pudieron ver cómo, ya no lo dice el PAN, el año pasado el PAN presentó una iniciativa alertando del enorme endeudamiento, incluso una iniciativa muy fuerte, avalada por todo el grupo parlamentario, en donde alertábamos que si seguíamos por el camino del endeudamiento el país iba a entrar en serios problemas. Hoy, en esta semana, lo están diciendo ya las calificadores internacionales, Moody's, Standard & Poor's, están diciendo que cambian su parecer hacia el futuro de la economía de México de estable a ya en peligro. ¿Usted lo conoce? ¿Perdón? ¿Usted lo conoce? No, 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 yo no lo conozco. Y en ese sentido, yo nomás terminando la parte que estuvo alrededor de este debate interno sobre la economía de México y la posición que tomará el grupo parlamentario al regresar al periodo ordinario, pues vemos con preocupación ese endeudamiento. Entonces, lo alertamos el año pasado con iniciativas, vemos cómo la deuda del 2012 a la fecha ha crecido 50%, vemos cómo de deuda directa a nivel federal ya cada familia debe más de 300 mil pesos. Si le sumáramos las deudas contingentes de salud y de pensiones, se iría a la deuda de cada familia, porque a fin de cuentas los que pagan no son los gobiernos, son los mexicanos. Ese endeudamiento se iría a un millón y medio de pesos por familia, eso es alarmante y yo creo que es uno de los grandes puntos de lucha que tendremos en la ley de ingresos que se va a presentar en el próximo periodo. Yo creo que es el tema crucial que tomaremos y el PAN tendrá una definición muy clara de que regrese la estabilidad al país. Esta columna que ha establecido Madero, ¿pone en riesgo las posibilidades que tendría el PAN de aspirar a la presidencia en el 2018? Bueno, yo no creo que el PAN es mucho más grande que una persona. Yo creo que Madero en el pasado ha sabido ser institucional. Yo creo que a veces los seres humanos nos ganan un poquito la pasión, las ganas de seguir teniendo el poder que tuvimos. En fin, yo creo que son momentos y yo invitaría a Gustavo Madero a que así como nosotros lo apoyamos como dirigente, ahora él siendo soldado raso, como nosotros somos soldados rasos también en el Senado o en la en el momento actual. Yo creo que Gustavo Madero tiene muchos años de PANista. Después de esta pequeña tormenta, pues habrá de retornar la calma. Y definitivamente el PAN está teniendo un gran compromiso hasta el 2018. No diría que una gran oportunidad, sino una gran responsabilidad, aún corrigiendo errores que hemos cometido, de ayudar a que el país vuelva a retomar la senda del crecimiento. Y ahí, pues Gustavo Madero, al igual que todos nosotros, lo invito yo a que respaldemos como lo estamos haciendo todos los senadores y prácticamente la mayor parte de los diputados y de los panistas en el país, cerrando filas con nuestro dirigente. Son momentos difíciles para México y el PAN le sirve más a México si está unido. Senador, pero pese a la coyuntura, ¿no cree que el reclamo que hace ayer Gustavo Madero de que si tiene interés Ricardo Anaya en la candidatura ya es legítimo, que tuviera que renunciar a la presidencia nacional? Mira, es dirigente y tenemos muy pocos líderes de nivel nacional en el PAN, no nos sobran, y Ricardo Anaya es uno de ellos. ¿Quién va a ser nuestro abanderado para el 2018? Yo creo que es muy temprano, pero quien tenga capacidad y quien cuente con la confianza de los panistas, ni siquiera van a tomar esos dirigentes o esos líderes la decisión, los mismos panistas, esa es una decisión de nosotros los panistas, ¿a quién habremos de impulsar? Senador, yo en otro tema quiero preguntarle, se ha revelado en el noticiero de anoche en Ismael. Gracias. Pues un contrato que firmó Cuauhtémoc Blanco con el Partido Socialdemócrata para ser postulado como alcalde de Cuernavaca, ¿qué opinión le merece esta transacción? Bueno, sabemos que la política se ha prostituido, sabemos que la política en muchos casos se ha convertido en un gran negocio, desconozco los términos de esta información, pero de comprobarse sería sumamente delicado, ¿verdad? O sea, sería lamentable y yo no sé si tenga alguna causal legal, pero es la PUS que está saliendo y es el enojo que tiene la gente con la clase política y con los partidos y con los políticos. Entonces, si es así, desconozco la ley alrededor, pero por supuesto que sería terrible y habría que sancionarla. El senador Lozano decía que debe renunciar. Bueno, desconozco yo los puntos específicos, lo que sí te puedo decir que si se comprueba y están los contratos y sale todo esto a flote, pues el INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene una gran chamba. Aquí se tiene que poner orden y la política no puede convertirse en una mercancía porque es jugar con el futuro de las familias mexicanas. Hay otra expresión que voy a retomar del senador Lozano, dice que no tienen madre, ¿coincide? Bueno, no quisiera usar esas palabras. ¿Pero coincide en el fondo? En el fondo ya lo he dicho, sería lamentable, terrible y yo creo que todo lo que podamos hacer institucionalmente para corregir desviaciones de la clase política, venga de donde venga, se tienen que ejercer. Muchas gracias. Gracias.